Su debut, Gabriel Geynes. Este es el homenaje a Antonio Puerta, el jugador de Sevilla, fallecido hace pocos días. Y aquí las acciones del partido en el Madrigal. Raúl comenzaba la cuenta para el equipo de Bernd Schuster. Wesley Sneijder de tiro libre, que ahora Real Madrid ganaba por 2-0. Javier Sabiola estuvo en el banco de suplentes y no ingresó 100. En unos minutos, Gago. Ruth Van Nistelrooy y esta hora goleada. 3-0 del Real Madrid ante el equipo conducido por el chileno Manuel Pellegrini. El mismo que no quiera Juan Román Riquelme en sus filas. Wesley Sneijder otra vez convirtiendo su segundo gol en este partido. El cuarto para el Real Madrid, que con este resultado queda como único puntero en la Liga Española con puntaje ideal. Los dos partidos que jugó los ganó. Buti decretando la goleada 5-0 del Real Madrid sobre el Guilherme Real. Estamos ahora con el Barça, con el Barcelona. Sin eto, que fue operado con éxito en la última semana. Con Ronaldinho y también con Lido Messi, el argentino, jugando desde el arranque. Joyita del brasileño. El futbolista que más le gusta a Lina Moyne. Pegándole de tiro libre, clavando la pelota cerquita del ángulo para poner el encuentro 1-0 sobre el Athletic de Bilbao. El penal por la falta al arquero sobre Henry y Ronaldinho, que volvía a mostrar su categoría, en este caso en la ejecución del penal, para poner el partido 2-0. En el segundo tiempo llegaba el tanto del descuento con Néstor Susaeta tras la salida en falso de Valdés. Pero Barcelona, promediando ese segundo periodo, iba a llegar al tercer tanto a través de Yaya Tauré. Las protestas porque los jugadores del Atlético de Bilbao entendían que la pelota no había ingresado. Aquí está el remate. Sí, la pelota aparece al picado detrás de la línea. Y pese a las protestas fue el tercer tanto del Barça que terminó con Gabriel Melito jugando los últimos 32 minutos. En el Atlético de Madrid fueron titulares los argentinos Miguel Franco, Mariano Pernilla, Maximiliano Rodríguez, Eresca Agüero y el colombiano Luis Perea Mallorca. Jugaron desde el arranque Ariel Iduagaza, Lloras Gutiárez y Guillermo Pereira. Daniel Huiza y Mariano Pernilla, el argentino, para convertir los dos goles de este partido. Segunda fecha del fútbol.